Me muero por besar de todas las noches y abrazado despertar Mentiré si digo que un día te podré olvidar, porque hasta hoy en día como tú no hay otra igual Solo en mi habitación, es testigo de todas las noches de pasión Las que ahora recuerdo con botellas de licor, las estrellas no brillan y mi cielo se nubló Nubes de humo blanco, con los ojos rojos fríos quedó el corazón El calor que me dabas con tus labios se apagó, tu foto la conservo todavía en el burón Y esto es Rute H Baby y puro Empresario Music La noche se me fue, recordando lo que contigo yo viví ayer Fueron buenos momentos, tal vez no los aprecié Déjame darte un beso solo por última vez Me muero por besar de todas las noches y abrazado despertar Mentiré si digo que un día te podré olvidar, porque hasta hoy en día como tú no hay otra igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!